Hola, soy Marcela Guaita, profesora de Derecho de Familia, y hoy vamos a hablar sobre el régimen de visitas. ¿Qué es el régimen de visitas? Para hijos e hijas y para sus padres, dado que lo que se busca es el fortalecimiento de la relación paterno-materno-filial y, en especial, el desarrollo afectivo, emocional y físico de los niños, niñas y adolescentes. Más que de visitas, estamos hablando del derecho a mantener una adecuada comunicación y o mantener relaciones personales entre padres e hijos e hijas. Es decir, el derecho a mantener el vínculo familiar, lo que constituye un derecho fundamental de la persona humana. En general, este régimen se establece cuando los padres no ejercen la tenencia conjunta del menor, sea porque se han separado, divorciado o simplemente no conviven. Sin embargo, este no es un derecho exclusivo de los padres. Puede ser exensivo a familiares directos como abuelos, abuelas, primos, primas, tíos, tías, e incluso allegados, siempre que sea en interés superior de niño, niña o adolescente. El régimen de visitas puede ser decretado por la vía judicial o adoptado en una conciliación y al establecerlo se debe tener en cuenta algunas características como la edad, es decir, si es niño o niña o ya es adolescente, si hay alguna situación de discapacidad física o mental, entre otros, porque todos estos detalles van a ser importantes al momento de regular el régimen. Eventualmente, también puede establecerse una variación en el régimen cuando hay cambios en las circunstancias, ya sea de niño o niña o adolescentes o de sus padres. En virtud siempre, recordemos, del bienestar del hijo o hija. De acuerdo a donde se realiza el encuentro entre el niño o niña o adolescente y su padre o madre, el régimen de visitas puede ser abierto o cerrado. Cuando hablamos de un régimen abierto, es que el menor puede salir del hogar de donde vive, no solo a pasear, sino también puede regularse, por ejemplo, que vaya a pasar con el padre o madre fechas importantes como su santo, como el día de la madre, el día del padre, o fechas como Navidad, Año Nuevo, etc. Mientras que cuando hablamos del régimen de visita cerrado, estamos hablando de que la visita debe hacerse en donde domicilia, en donde reside el menor o adolescente. Es decir, el padre o madre va a ir a la casa y no va a poder sacar al niño a pasear, ni tampoco va a poder llevarlo para pasar algunos días, o incluso vacaciones con él, porque la visita tiene que hacerse dentro del domicilio del menor. Pero adicionalmente se debe tener en cuenta que hay un elemento de seguridad que debemos contemplar en el régimen de visitas. Y en base a ello puede establecerse que las visitas sean supervisadas. Es decir, que durante el periodo del encuentro haya una tercera persona que acompañe al menor todo el tiempo. Puede ser una persona que sea pariente o puede ser una tercera persona como una persona que cuida al menor y que lo va a acompañar permanentemente. Cuando la persona que goza de la tenencia del niño o niña adolescente no permite que el otro progenitor pueda ver a su hijo o hija, ello puede considerarse violencia psicológica en contra del menor. Y la otra persona que está viéndose impedida de establecer y continuar la relación con su hijo o hija, puede incluso solicitar la variación de la tenencia a su favor. Cabe precisar que uno de los requisitos que se debe cumplir para solicitar un régimen de visitas es estar al día con el pago de la pensión de alimentos. Sin embargo, no se puede condicionar absolutamente el régimen de visitas al pago de la manutención del hijo o hija cuando, por ejemplo, hay la imposibilidad para el cumplimiento de tal obligación. Espero que estos tips les hayan ayudado a comprender mejor el régimen de visitas y les agradezco por acompañarnos en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!